¡Liza! ¡Si no vienes pronto, voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Qué festín! ¡Prueba esto! ¡Es un nuevo sabor! ¿En serio? ¡Nom! 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 ¡Un momento! ¿Pero cómo llegó esa amiga allí? ¡Ahm! ¡Todo es culpa de Piro! El otro día llegué a casa. ¿Ah? ¿Pero qué? ¡Aaah! ¡Mmm! Creo que ya sé qué pasó. Este rastro de papas me lleva de la sala a la habitación. ¡Auch! ¿Eso dolió? ¡Ajá! ¡Ya verás! ¡Piro! ¡Lo siento! ¡Sigo furiosa! ¡Está bien! ¡Te entiendo! ¡Te contaré una historia! ¡Sí! ¡Toma esto! ¡Ja ja ja! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Así se hace! ¡Hola, cariño! ¿Qué? ¡Ayuda, perry! ¡Estoy atorado! ¡Ayuda! ¡Men! ¡Ja ja ja! ¡Bien! Tengo otra historia de Piro. ¡Salta! ¡Salta! ¡Ma la la! ¡Ma la la! ¡Ja ja ja! ¡Jajaja! ¡Viv böl! ¡Ja ja ja! ¿Cómo es posible? ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja !' ¡Eso me recuerda a esto! ¿Qué es esto? ¿Salchichón? ¡Debo conocer la verdad! ¿Es en serio? ¡Esto es vida! ¡No puede ser! ¿Te imaginas? Bueno, escucha esto. Sucedió ayer. ¿Viva? ¿Qué estaba comiendo en el baño? ¿A dónde se llevó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ew! ¡Sí! ¡Lo sea! ¡Disfrutemos! ¡Claro! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Nuestros novios aman mucho la comida chatarra! ¡No! ¡No!